... Agenda cultural en Villarrubia de los Ojos, Castilla-La Mancha. Entramos con ánimo en la estación invernal y con ella en la Navidad. Vacaciones para estudiantes y fiestas para currantes y currantas. Os saludamos desde el estudio de Eñe Radio, en el 107.9 de TuFM, emisora que busca colaboración en el campo de la comunicación, divulgación y también técnico. Ponte en contacto con ella a través de sus redes o mandando un mensaje al 64 11 29 8 29. Esta semana vamos a ver más el sol, que ya lo echamos en falta, aunque para antes de fin de año puede que vuelvan las precipitaciones, quizá el viernes, que siguen viniendo muy bien. Lo apreciamos en las siembras, en los arroyos y cauces de ríos, y en ir sorteando charcos por los caminos. Las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, van bajando, pero no tanto como para que alcancemos los bajoceros todavía. Los días en que luzca el sol, la temperatura rondará los 15 y 16 grados. Y como estoy hablando del sol, tengo que mencionar el fenómeno astronómico, al que llamamos solsticio de invierno, que sucedió el pasado miércoles 21 por la noche, y que corresponde al instante en que la posición del sol se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. O sea, cuando más alejados estamos del sol. Y por unos instantes, pues como observamos a lo largo de los primeros meses del año, nos vamos acercando poquito a poquito, suave, suavecito, al astro rey, ya que los días se van alargando. Como curiosidad diré que el evento del solsticio tiene lugar todos los años, entre el 21 y 22 de diciembre, en el hemisferio norte, claro, y entre el 20 y el 21 de junio, en el hemisferio sur. El significado o interpretación de este evento ha variado en las distintas culturas del mundo y a lo largo del tiempo, pero la mayoría de ellas lo reconocen como un periodo de renovación y renacimiento, que conlleva festivales, ferias, reuniones, rituales y otras celebraciones. Comenzamos la agenda del viernes 23 al viernes 30 de diciembre del 2022, última semana del año y comienzo del periodo navideño. Y recordando, como siempre hacemos, al colectivo de mayores, que la Concejalía de Bienestar Social ofrece un servicio de atención individualizada de alfabetización digital. Es para ayudar a personas que tienen dificultad en manejar el móvil y el ordenador y también enseñar a usar las aplicaciones como el WhatsApp, Facebook o correo electrónico, tan necesario hoy en día. No olvidéis de concertar cita en el centro de día para un mejor servicio, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde o en el 926-89-81-37. El programa de termalismo de Castilla-La Mancha sigue abierto para jubilados y jubiladas. Las solicitudes debéis de presentarlas en el centro de día para mayores de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes. Para más información podéis llamar también al 926-89-81-37. La Concejalía de Bienestar Social ofrece una variedad de actividades para las personas mayores durante este próximo invierno 2023. No hay mejor medicina que una buena alimentación sin tóxicos y mantenerse en buena forma física, incluso durante los meses de frío, ya haga frío o llueva, porque nos dan aliento de vida. Hay variedad de actividades, gratuitas y con cuota, pero en todos los casos hay que inscribirse en el centro de día, de lunes a viernes, de 8 a 1 del mediodía, o en el 926-89-81-37. Las actividades con cuota de 9,5 euros el trimestre son pilates, pilates sentado, zumba, baile de salón, pintura al óleo, patchwork y manualidades. Y las totalmente gratuitas son taller de memoria, club de lectura, alfabetización digital, tertulias, autoestima y senderismo. Recordad que hay que inscribirse en el centro de día para poder participar en ellas. Ah, y el recordatorio para los puntos de inclusión digital, PIT, los puntos PIT. Los tenéis en centros como el de cultura, biblioteca y museo, lugares en donde hay profesionales de la informática que nos pueden ayudar con dudas puntuales sobre el manejo del móvil y del ordenador. Como ya sabéis, está en marcha la decimonovena ruta de Belénes de Villarrubia. Ya sabéis, Belénes del ámbito privado que se pueden visitar en estas fechas. Son unos 17 y la única premisa que habría que tener en cuenta para recorrerla es si quisierais hacerla un grupo de más de 20 personas. Si este fuera el caso, tendríais que llamar antes al 6-16-05-97-77. Repito, 6-16-05-97-77. Esto es para grupos de más de 20 personas. La ruta de Belénes es visitable hasta el 17 de enero del próximo año. Tan cercano ya, ¿verdad? En turismo tenéis folletos con la relación de todos los Belénes de la ruta y su ubicación. Bueno, no hace falta decir que en la Gloreta de Abajo podemos admirar el Belén que la Asociación de Belenistas junto al Ayuntamiento expone cada año con ilusión y creatividad. Como también está expuesto en el Parque de la Paz el colorido árbol que las agrupaciones feministas de Puebla más de Casa y Viudas confeccionaron el año pasado con labores de ganchillo. La campaña Navidad en Compañía Ningún Mayor Solo, promocionada por la Concejalía de Benestar Social del Ayuntamiento, pone a disposición de personas mayores de 60 años y que vayan a pasar las fiestas solas, la posibilidad de ser visitados y visitadas en sus domicilios en estas fechas. Les adornarán la vivienda y entregarán un menú a domicilio los días más señalados de las fiestas, como las cenas de Nochebuena y Nochevieja y las comidas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y un detallazo, llamadas telefónicas permanentes para mantener el contacto. Como es de suponer, para beneficiarse de esta campaña hay que solicitarla en el centro de día, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde o en el 926-89-8137. Lo sabemos prácticamente todo el pueblo y es que Sol Villanueva siempre estará con la noticia. Esta vez, ella es la noticia, pues estará en la Casa de Cultura el martes 27. 27. Nos presentará su libro Toledo 1520-2020. Y junto a la filóloga Marisol Urda de la OSA, al filólogo Borja Santos Castanedo y la maestra María Sierra Díaz del Campo, nos ofrecen una conferencia sobre el síndrome Guillén-Barré, síndrome que afectó a nuestra vecina y amiga Sol. Recordad, ella nos presentará su libro junto a la conferencia el martes 27 a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura. La semana pasada hubo un festival de villancicos ortodoxos por parte de la comunidad rumana. Bien, pues el domingo 25 podremos disfrutar de otro festival de villancicos, esta vez a cargo de la Asociación de Belenistas y la Agrupación Folclórica Señora de la Sierra, en la sala de usos múltiples a las 8 y media de la noche. La entrada es libre, domingo 25. La Concejalía de Deportes ha preparado una serie de actividades deportivas para que los y las más pequeñas puedan seguir practicando sus deportes favoritos durante las vacaciones escolares. Todas las actividades son gratuitas y habrá pequeños obsequios para las y los participantes, paso a citar las actividades por días. Bueno, el domingo 18 de la pasada semana se realizó una exhibición de gimnasia rítmica realizada por las alumnas de las Escuelas Deportivas Club Lira. Y ya el lunes 26, Triangular Fútbol 8, categoría Benjamín a las 9 y media en el campo municipal de fútbol. El martes 27, torneo de baloncesto 3x3, las categorías Alevín, Infantil y Cadete a las 10 en el pabellón de deportes. Y la categoría Senior, masculina y femenina a las 8 de la noche también en el pabellón. El miércoles 28, torneo de badminton, categoría Alevín, Infantil y Cadete a las 10 en el pabellón. Y la categoría Senior, masculina y femenina a las 8 de la noche en el pabellón. El jueves 29, competición de atletismo, velocidad y fondo. Categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete a las 10 en el campo municipal de fútbol. El sábado 31, se celebra el primer maratón de pádel de Villarrubia, en todas las categorías, desde Prebenjamín a Cadete. Para más información y poder realizar las inscripciones, pasaros por el pabellón de deportes. ¡Vive el deporte en Navidad! ¡Vive el deporte en Navidad! Y terminamos la agenda de esta semana con esa ilusión casi infantil, o más bien que nos recuerda a la infancia. Esa ilusión, como decía, de juntarnos, de compartir, de comentar, procurando no emitir juicios, cosa difícil esta. Porque, ¿cómo no posicionarnos ante hechos que ocurren en este siglo XXI, que nos parecen arcanos? Y estoy pensando, por poner un ejemplo, pues ahí tengo en la cabeza varios, en la compleja situación que ha puesto el gobierno afgano al colectivo de mujeres, o sea, a la mitad de la población de ese país. Decían dos autores, en el siglo pasado, que hay otros mundos, pero están todos dentro de este. En este planeta donde apostamos por la globalización y nos enteramos de todo lo que acontece en él, casi al momento, es difícil quedarse indiferente ante acciones que apuestan por el anulamiento de la voluntad humana, el retorno a la caverna. Es como si nos ofendieran a todos y todas un poco. Suponemos que cuando pasen los años o siglos, nos echaremos las manos a la cabeza poniendo en duda que hayan ocurrido estas cosas en la era tecnológica que nos encontramos. ¿Cómo lo podemos hacer ahora cuando echamos un vistazo a lo hecho durante la Edad Media? Nos despedimos con nuestra expresión latina favorita, sapere aude, atrévete a saber, atrevámonos a saber, y con la premisa de compartir y ser feliz, más aún en estas fechas. Gracias por ver el video.